... Saludos desde Euronews. El pulso por el poder en Venezuela forma parte de las claves informativas del día en este jueves 24 de enero que vamos a ofrecerles en Euronews hoy. La Unión Europea también proclama su posición frente a los retos mundiales en Davos. Veamos los titulares. Nicolás Maduro responde a la crisis institucional creada desde dentro y fuera de Venezuela apoyándose en el poder judicial y en el ejército. Los mineros asturianos logran entrar en la zona de rescate del niño de dos años caído en un pozo en el pueblo malagueño de Totalano. La Unión Europea hace una defensa a varias voces a favor del multilateralismo y en contra de los nacionalismos excluyentes de los populismos de derecha. Nadal vence a Estefanos Chichipas en el tenis abierto de Australia. El domingo se encara o al serbio Djokovic o al francés Puig, que se enfrentan mañana. Si Trump es el principal ariete exterior contra el gobierno de Caracas, Putin ha dejado oír su voz también apoyando a Maduro. La crisis de bloqueo institucional entre gobierno y oposición está en lo que parece un momentáneo empate catastrófico en el que nadie gana y el pulso se mantiene. Frente a las protestas en las calles y mientras algunos de los principales líderes internacionales apoyan a Juan Guaidó como presidente interino o al menos piden elecciones, Nicolás Maduro busca el apoyo del oficialismo y ha asegurado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia que nunca renunciará. Además, el ejército se ha pronunciado públicamente a favor de Maduro, denunciando un golpe de Estado. Rechazamos categóricamente las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo en nuestro país. Rechazamos del modo más enérgico posible los groseros actos de injerencismo llevados a cabo por gobiernos extranjeros. Garantizaremos en todo momento la paz ciudadana y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. En los últimos días se han producido en Venezuela multitudinarias protestas en distintos barrios de Caracas. Este miércoles 13 personas fallecieron en los choques entre manifestantes y fuerzas del orden. Ha habido 26 muertos en tres días, una situación preocupante que ha desencadenado reacciones enfrentadas a nivel internacional. Estados Unidos ha anunciado que no reconoce al régimen de Maduro como el gobierno de Venezuela. Estados Unidos ha anunciado que no reconoce al régimen de Maduro como el gobierno de Venezuela. El presidente Donald Trump dijo no descartar una intervención militar, mientras que Maduro ha anunciado este jueves el cierre de la Embajada de Venezuela en Washington y de todos los consulados en Estados Unidos. La Unión Europea no reconoce al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país, pero sí a la Asamblea Nacional que el supremo venezolano ha impugnado y, sobre todo, pide elecciones libres. Venezuela está más que presente en Bruselas. Ana Lázaro, corresponsal de Euronews en la capital comunitaria, ha seguido al minuto la crisis de Caracas. Saludos, Ana. Hola, Enrique. En Bruselas se ha hablado mucho de Venezuela. Hay una posición común, pero lo cierto es que a lo largo de la jornada las declaraciones se han multiplicado y no todas van en la misma dirección. Lo que se dice tiene mucho que ver con la familia política a la que se pertenece. Los conservadores tienden a reconocer a Guaidó como presidente, los socialistas evitan hacerlo y desde la izquierda se habla incluso de intento de golpe de Estado. La Unión Europea está dividida sobre Venezuela. Oficialmente, los 28 han pactado una posición común en la que evitan reconocer al autoproclamado Juan Guaidó como presidente, aunque al mismo tiempo mantienen una posición muy crítica hacia Nicolás Maduro. Pero algunos han ido más lejos. El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha enviado un tuit en el que afirma que Guaidó cuenta con el mandato democrático del pueblo venezolano, mientras que el presidente Maduro no. Desde el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo han hecho un llamamiento a mantener la unidad y a dejar de lado las posiciones personales. Hay que actuar de una manera muy responsable. Es un momento delicado y no podemos contribuir nosotros desde la Unión Europea a tensionar más la situación. A lo que tenemos que contribuir es a buscar una solución y eso solo se consigue a través de las urnas. El Grupo Popular cree, en cambio, que esta es una ocasión de oro para hacer caer a Nicolás Maduro y defienden la legitimidad de Guaidó. Yo creo que el que se autoproclamó fue Maduro y Juan Guaidó no se ha autoproclamado. Él es verdaderamente el que tiene, porque, como ya he dicho, la Constitución se lo permite y le da ese derecho. Él puede tomar encargo y ser ahora mismo el presidente ejecutivo. Muy diferente es la posición de la izquierda unitaria, que habla abiertamente de intento de golpe de Estado. La actual crisis venezolana que divide el país sudamericano ha dividido también de manera notable a la diplomacia internacional. En estos momentos, Rusia y China encabezan los países que siguen apoyando a Nicolás Maduro como presidente del país, junto con otros como Cuba, Bolivia o Turquía al otro lado del océano. Frente a estos, los países que han dado su apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó, encabezados por Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido y seguidos por un buen número de gobiernos sudamericanos. La Unión Europea, de momento, no muestra una postura clara en torno a quién es el presidente, si bien se muestra a favor de la celebración de nuevas elecciones. Las labores de rescate del niño de dos años caído a un pozo en Totalán han seguido durante todo el jueves y entran en su momento decisivo. La enviada especial de Euronews sobre el terreno, Cristina Giner, los ha seguido al minuto. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Enrique. Recta final ya de este largo y complicado rescate aquí en Totalán, en el que están trabajando más de 300 efectivos, la mayoría de forma voluntaria. Ahora todas las miradas están puestas en la Brigada de Salvamento Minero. Los mineros asturianos han entrado ya en el túnel vertical paralelo construido para rescatar a Yulen, el niño de dos años que hace 11 días cayó a un pozo estrecho y profundo en la localidad malagueña de Totalán, en el sur de España. Cuatro metros de roca muy dura separan a ambas galerías, una distancia que los mineros de esta brigada especial tendrán que excavar a mano para llegar hasta donde se cree que está el pequeño, a unos 80 metros de profundidad. En los últimos días han examinado con lupa los alrededores del monte para saber con qué tipos de materiales se podrán encontrar en su carrera contrarreloj para llegar hasta el niño, del que no se han tenido señales de vida desde el inicio de los trabajos. La operación para horadar y estabilizar el túnel vertical ha concluido varios días después de lo previsto, debido a los innumerables contratiempos que se han tenido que solventar. La naturaleza cambiante del terreno, del que no existía un estudio geológico previo, ha obligado a improvisar sobre la marcha para ejecutar una tarea que, en condiciones normales, llevaría meses de trabajo. El foro de Davos es el altavoz de las políticas europeas en los grandes asuntos. Este jueves, el multilateralismo ha vuelto a ser agitado como bandera frente al proteccionismo estadounidense. El nacionalismo de la derecha populista europea ha sido también blanco de fuertes críticas. El Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, aboga por un enfoque multilateral en las relaciones comerciales a nivel internacional y advierte de las tensiones comerciales que pueden incrementar la desconfianza entre empresarios e inversores. Cristalina Giorgieva, presidenta del Banco Mundial, lanza algunas pistas para mejorar el clima de negocios. Somos interdependientes y no hay soluciones que funcionen país por país. Estamos viendo una desaceleración en el crecimiento global y necesitamos concentrarnos en fortalecer la economía, promover el empleo y reducir la pobreza mediante el comercio. Europa seguirá apostando por un enfoque multilateral, ha firmado la canciller Angela Merkel en Davos, un envite que también aprueba el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer. Este es un mensaje clave porque toda la economía mundial está en riesgo si dejamos que continúe la amenaza al multilateralismo de los últimos 50 años. Y eso significa que en particular la Unión Europea y los europeos deben unirse. Tensión latente este año en Davos entre la defensa ultranza del multilateralismo europeo y la postura estadounidense diametralmente opuesta, que se pronuncia a favor de América primero y en contra de la globalización. Después de instar en vano al Reino Unido a aceptar las propuestas europeas para su salida de la UE, el comisario europeo para asuntos económicos, Pierre Moscovici, ha subrayado una vez más su oposición a los nacionalismos en la Unión Europea y al proteccionismo en cada estado. Lo ha hecho entrevistado por Euronews en Davos. Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, ha asegurado en Davos que Europa necesita que sus partidarios hagan una campaña de defensa tan agresiva como las que hacen los antieuropeístas. Moscovici ha hablado también del aumento del populismo y del Brexit. Los populistas van a atacar la Unión Europea, la idea europea, el proyecto europeo. François Mitran, expresidente de Francia, dijo que el nacionalismo es la guerra. Así ha sido en el pasado y así será en el futuro. Los que son realmente europeístas no deben esperar a las elecciones. Deben hacer campaña, luchar por su visión, por su convicción. El ascenso del populismo en Europa, dice, necesita un contrapeso europeo. Saben que Salvini, Marine Le Pen, Kaczynski y Orbán son activistas. Tienen un plan. Los proeuropeos también necesitan un plan. Ellos tienen un plan antieuropeo. Necesitamos tener un plan para Europa y también para la zona euro. Pero los proeuropeos tienen que ser tan agresivos en su campaña a favor de la UE como lo son los populistas atacando a la Unión Europea. En cuanto al Brexit, Moscovici asegura que el tiempo apremia. El tiempo se está acabando, el tiempo corre. Y en este contexto el riesgo de que no se llegue a ningún acuerdo está aumentando. Creo que somos mejores con el Reino Unido dentro y el Reino Unido es más fuerte dentro de la UE. Nuestro futuro, como nuestro pasado, están juntos. Así que depende de ellos ahora decidir lo que quieren hacer. Nuestra puerta está abierta. Moscovici ha concluido asegurando que cuando Londres envíe señales claras, se podrán explorar todas las posibilidades. Pensar que un simple pañal puede hacer daño a la piel de un bebé levanta todas las alarmas. La Agencia de Seguridad Sanitaria francesa ha explicado que algunas sustancias químicas en los pañales desechables pueden ser un riesgo para la salud de los bebés. Pañales de bebé que contienen herbicidas, hidrocarburos aromáticos y butilfenilmetilpropional. Es el resultado de un estudio publicado en Francia por la Agencia Ambientalanses, que afirma que las sustancias detectadas presentan riesgos potenciales para la salud. Encontramos una docena de sustancias que sobrepasan los límites permitidos. Estas sustancias tienen que ver con perfumes que la industria añade intencionadamente en los pañales, principalmente por razones de comercialización o con sustancias que aparecen durante el proceso de fabricación de los pañales. Aunque la ministra de Sanidad ha descartado peligros para la salud de los bebés, el gobierno ha dado a los fabricantes 15 días para presentar un plan de acción destinado a eliminar las sustancias tóxicas. Quiero tranquilizar a los padres. La ANSES dice que en su estado actúa, no hay riesgos inmediatos para la salud de los niños. Si los hubiera, los veríamos, porque todos los niños del mundo usan pañales. Pero las explicaciones de la ministra no han tranquilizado a algunos consumidores. Ya nos preocupamos cuando nos afecta a nosotros. Imagínense con los bebés. Por supuesto que es muy preocupante, son niños. Pero en cualquier caso no son solo los pañales, sino también las toallitas húmedas. Hay demasiados productos químicos en ellas y creo que es malo para los niños. Los fabricantes aseguran en un comunicado conjunto que cada año se venden más de 3.000 millones de pañales sin que se hayan detectado hasta ahora efectos adversos para la salud. Rafa Nadal ha pasado por encima del joven griego Stéphano Chichipas en semifinales del Abierto de Australia tras conceder tan solo seis juegos en menos de dos horas. Ya ha blindado la segunda posición mundial y volverá a tener en vilo a todos los aficionados el domingo donde se verá en la final con el vencedor del partido de este viernes que enfrentará al serbio Novak Djokovic y al francés Lucas Puille. Rafa Nadal es incombustible. Diez años después de ganar su único trofeo en el Abierto de Australia y desplegando su mejor tenis en mucho tiempo, el español volvió a alcanzar la final de Melbourne al deshacerse en semifinales del griego Stéphano Chichipas por 6-2, 6-4 y 6-0. Nadal espera rival que saldrá del duelo entre Novak Djokovic y Lucas Puille. También está ya en la final la japonesa Naomi Osaka que sigue mostrando el gran juego que le llevó a ganar el último abierto de Estados Unidos y que le sirvió para vencer en semifinales a Carolina Kliskova por 6-2, 4-6 y 6-4. Su rival por el primer grande del año será la también checa Petra Kivstova. La ganadora se hará además con el número uno de la UITA. La semana de la alta costura de París es siempre el referente mundial para diseñadores y grandes firmas. Muestran lo último, intentan llamar la atención, algo ya difícil de conseguir, pero marcan el tono y tendencias que veremos en adelante. Para Valentino la veteranía es un grado. Su modelo fetiche, Naomi Campbell, se convirtió en protagonista absoluta del desfile de la firma italiana en París. La pasarela se transformó en un extravagante baile de máscaras en el que las modelos parecían flotar adornadas con volantes de gran tamaño, flores y un sinfín de plumas. El desfile de la colección de alta costura de Armani Privé se convirtió en un homenaje a la película de Bernardo Bertolucci, el conformista. El gris dejó paso al rojo y al azul casi con brillos y lentejuelas dispersas en tops o jumpsuites. La raya marítima, típica del enfant terrible de la moda francesa, nos faltó en el desfile de Jean-Paul Gaultier, que ofrecía una visión particularmente teatral de Asia. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Pueden seguir las novedades que se vayan produciendo en cualquier momento en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Euronews sigue ahora con ustedes con más información. ¡Gracias!